Lamentablemente, estamos ante una situación irregular que no entendemos por qué, más allá de alguna intencionalidad política. Durante los meses de noviembre y diciembre, estas organizaciones tuvieron reuniones donde participé yo personalmente, diagramando los lugares donde realizaban ellos lo que denominan el verdurazo, permitiéndoles realizarlo en diferentes puntos de la ciudad, siempre solicitando el permiso y a través del diálogo como corresponde, no la utilización del espacio público de forma violenta como lo quisieron hacer hoy. ¿Por qué de forma violenta? Claro. ¿Por qué de forma violenta? Porque no sé si usted llegó a ver cómo revolveaban los cajones, cómo cuando la gente de espacio público, los inspectores de espacio público, quisieron impedir la colocación del gazebo y de los cajones, recibieron empujones y ahí es donde tuvo que pasar. O sea, no se puede, no pueden poner la feria ahí, tienen que acordar con ustedes. Pero por supuesto, la utilización del espacio público, cualquiera que quiera utilizar el espacio público, hay una reglamentación donde tiene que solicitar el permiso. De hecho, lo venían haciendo, por eso lo que me extraña, que hoy pretendan esta situación. Lo que están buscando, evidentemente, es una intencionalidad política y a través de la violencia. Porque nunca, nunca tuvieron ningún problema, ni con el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, ni con el Ministerio de Justicia. D'Alessandro, ¿pero quiénes son? Aquí está el grupo CETEP. Sí. El de Grabois. Y UTT. D'Alessandro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.